Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico y famoso House of Ashes. Aquí estamos bajo tierra, a más o menos 150 pies, con nuestro querido amigo Iraki Salim, porque acabamos de aparecer aquí en la parte donde él se pierde y donde escapa del monstruo, pero hemos visto que el monstruo tiene algo de vida. Así que lo primero y rápidamente antes de meter las manos en harina y de que se despierta aquí el bicho, lo que tenemos que hacer es agradeceros, me cago en la puta, que pasa. Y a men, me cago en 10, que susto me ha dado. Corre, arriba, 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 arriba. Me cago en la puta, pero no pensé yo que esto iba a venir. Cuidado. El sol, el sol, el sol, el sol. No, 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 no Sol. Cúbrete del sol, tío. O sea, ponte en el sol. Vamos, vamos. Bien. Dale otra, dale otra. Hombre, no, tío. Hostia, ¿quiénes son estos? Hostia, Salim, de la que te has librado, compadre. Para que lo tenemos arriba, tío. ¿Por ahí? Sol. Hostia. Hostia. Bueno, pues te libraste de una buena, amigo. Y el... Salim descubrió la accesibilidad a la luz de las criaturas. Vale. Coño, que me equivoqué. Hostia, que mal se ve, tío. De verdad. Aquí no puedo tirar. Si lo bueno era quedarse al sol, tío. Lo bueno era quedarse en el sol, artista. Es que qué coñazo, ¿por qué? Va la cámara demasiado cerca, tío. Del tío. Bueno, que lo que os iba a decir... Era... ¿Qué es esto? Pide la aguja de... A ver. Secretos. No lo veo. Ah, este. Una piedra agujereada que representa gente rezando algo en el cielo. Vale, pues antes de continuar, se nos levantó el bicho y ya me perdí, con lo cual nos di la bienvenida a este humilde canal. Ni os agradezco, como siempre, al principio de cada episodio, ni os he agradecido, como siempre, al principio de cada episodio que os paséis y sobre todo que reservéis un ratito para ver este vídeo conmigo. Pues oye, nada, continuamos con Salín, que se ha librado de la más grande, porque yo pensé que lo perdíamos. Porque fui muy torpe, tío. Tenía que haberle hecho algo. El sol, tío. Hay que ir a por el sol, a por ellos. Este volvió para atrás y ahora parece que estamos con los de Nick, cavernas de arena, 19, 57, profundidad, 153 pies. Las esquinas. ¿Ese era Yuguí? Localiza a Yuguí, mantente alerta. Aquí, Mailman 2-1, Yuguí. ¿Me recibes? ¿Me recibes? Cambio. Ahí. Comprueba las armas. No dejes nada a la suerte. Hostia, ¿qué es esto? Es de Yuguí. Tiene mala pinta. Vayamos rápido. Estabas con el cabo Gómez, ¿no? ¿Qué le pasó a Yuguí? Ese no es Yuguí. Murió. Lo que sea que haya ahí. Claro. No es Yuguí. En combate es muy difícil. Claro. Jason. Con Eric. Eric discrepó con Jason y Nick cuando dijeron que habría. Falta apoyo aéreo. Bueno, pues no salió nada. Ciencia cierta. ¿Qué quiere decir? Podrías estar equivocado. Sé lo que vi, coño. Sé lo que he visto. Claro. Dios mío. Claro. Si lo he quitado... Esperemos que esté vivo. Hemos perdido a muchos. Lo siento, señor. Lo de Rachel. ¿Ah, sí? Colchek me dijo que la llamabais la zorra mayor. Yo no. La conocía mejor. Es que sí la conocía. Jeje. Cabo Gómez aquí, Dropkick. ¿Me recibes? Cambio. Vamos. Este puto lugar. ¿Aquí qué hay? ¿Cómo de profundo es el agujero? Vi grietas así en el templo. Supongo que por los terremotos. Avancemos. No tengo que decirte. Hostia, me tenía que haber parado, coño. Puf. Charcazo de sangre tremendo, ¿eh? Sí, claro. Aquí abajo ha tenido que ocurrir algo horrible. Ojos abiertos. Sabemos lo que nos espera. Vale, 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 vale. Vale. ¿Aquí qué hay? Examinamos. 23 de octubre de 1946. Las catacumbas bajo el templo están llenas de Ilegible. Alín ha trabajado en excavaciones sacrificiales en el castillo, pero nunca ha visto Ilegible. Ilegible mataron a miles en nombre de sus dioses. Ilegible, sausarios, como si la masacre, Ilegible. ¿Qué plaga o cataclismo requirió pagar tal precio, tanta Ilegible? Lo que fuera que sucedió aquí, hace milenios, es un Ilegible. 7 de diciembre de 1946. 7 de diciembre de 1946. Nuestros descubrimientos han sido tan espectaculares que no he podido evitar abrir el champán. Entraba en la tienda de investigación para servirle una copa a Mary cuando me di cuenta de que algo iba mal. Había descubierto la caja de dinamita de Bradshaw. Intenté calmarla, pero estaba hecha una fiela. Y no paraba de hablar sobre los riesgos de usar explosivos en una excavación. Tenía razón, por supuesto, y me siento fatal por habérselo ocultado. Justo entonces llegó Crow y cogió la dinamita. Cuando Mary le ordenó que la dejara, él la encaró con atrevimiento y dijo que habían encontrado algo debajo. Hostia, tío. Vale. Entonces, tenemos... este nuevo secreto. Esta entrada del diario revela que los arqueólogos encontraron algo misterioso en las profundidades del templo. Sí, señor. Sí, demonios, se encontraron aquí. ¿Y aquí qué hay? Otro presagio. Uf, verás tú. Salim. Rendición. A ver. Vale, está delante de Nick, porque se ve ahí su gorrito. Vale. Por aquí no podemos. No deberíamos estar aquí. Ya, tío, pero... ¿Ahora qué vamos a hacer? Está cerca. ¡Menuda mierda! Silencio. Vamos a una trampa. Se va a haber convertido en algo raro, tío, ya verás. Miramos por aquí, a ver. Zen. Hostia. cobertura. ¡Uf! Jason, Jason, mira para atrás. ¡Rumbo actualizado! Nick encontró el botiquín de Joey en los túneles. Sí, pero hay alguien ahí, tío. Venga. Venga. Ojo, el campo de visión. Vale, vale. Ahí. ¡La prisa! ¡Puede que no esté solo! El sitio ideal para una emboscada. Vayamos juntos. No, rápido. Joey nos necesita. ¡Vamos ya! Joey, ¿eres tú? Qué va, tío. No te fíes, no te fíes. Quédate aquí, quédate aquí, que hay sol. No. Tómatelo con cara. Sí. Avanza con cuidado. Al sol. Quedaros al sol. Quedaros al sol. Al sol. Buena. Buena. Cúbrete, cúbrete. Hostia. ¡Granada! Hostia. Hostia. Joder. Vamos, no me jodas, Nick. Ahora tú por un lado. Joder que sí. Al habla Mailman 3 a Mailman 2-1. Responde, teniente. Al habla Mailman 3 a Mailman 2-1. Teniente, responde. Mailman 3 a Dropkick, coronel. ¿Sigue ahí? Cago en la puta. Cámonos. Hostia, Nick. Es que estamos en estos putos túneles. Aquí no hay escapatoria, tío. Me cago en la puta. Nick, qué chungo te veo, compadre. Te veo muy chungo. Joder, si es que esto es estrecha, que es la hostia, coño. Bueno, parece que llegamos. Cuidado, cuidado. Cuidado, Nick. Hostia. A ver, Nick. Hostia, Salim. Mira, 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 mira. Es verdad, tío. Hostia. Podemos sobrevivir, pero solo, juntos. Sí, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Que sí, que sí. Se comportan como murciélagos. Si te oyen, irán a por ti. Hostia, buena, tío. Conozco su debilidad. La luz los quema. Las balas solo los ralentizan. Incluso si se les cae un camión encima, solo se enfadan. Lo haremos juntos. Vale. Que sí, que sí, que sí, que sí. He visto al demonio destrozar a un escuadrón completo de soldados. Nosotros tenemos que rodearlo. Parece bien. Apoyo. Estoy listo. A ello. Salim. Nick aceptó colaborar con Salim. Vamos. Vamos a acabar con él. No me lo puedo creer, tío. Cuidado, cuidado. Cuidado ahora, atento, atento. Coño, joder, que casi no llego. Hostia. Despacio, 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 despacio. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, cuidado ahí. Uf. Vamos. Hostia, no me... Y ahora tú, ¿qué? Despacio, despacio. Bien. Hostia, otra vez, tío. Poco tiempo me dio, tío. Hostia, hay una pistola ahí, parece, ¿no? Mira, chaval, está detrás. Astucia. Vamos. Vamos. ¿Qué es, tío? Hostia, se fue corriendo, tío. ¿A qué cojones nos enfrentamos? Están por todas partes. En la vida había visto algo tan sanguinario. ¿Qué crees que son esas cosas? La verdad, ni idea. No pregunte. ¿Qué opinas? No sé qué son. No debería estar aquí. Debería estar en casa. Con mi hijo. Pues igual que todos, artista. Ya te digo. La familia no es todo. No tendría que haber venido. Oye, es su cumpleaños. Joder, tío. No deberías estar aquí. ¿Qué edad tiene? Piensa que ya es un adulto. Aunque sea todavía un niño. Ha cumplido 18. ¡Uf! Vaya. Un gran día. Un gran día. Oye, mira. Lo que debes hacer es volver a tu casa sano y salvo. Efectivamente. Amigo. Y yo te voy a ayudar. Es lo único que me motiva. Vale. Si esto es el infierno, deberías saber mi nombre. Nikkei Sargento. Salim, Othman. Teniente. Ejército de Irak. Sucre, mi hijo. Aquí, Mailman 2-1 a Mailman 3. ¿Me recibes? Cambio. Te recibo bien, teniente. Veo tu luz. Avanza. Estoy delante. Cambio. Voy a buscarte. Tranquilo, tranquilo. Espero que tus amigos no hagan una tontería. No te harán daño. Escucha, confía en mí. No te harán daño. Vamos. Tira el arma ya. No pienso bajar mi arma. Vale, relajémonos de una puta vez. No es enemigo. No quiero hacerte daño. Vas a cometer un error del que te arrepentirás, así que baja el arma. No. Primero baja la tuya. Tira el arma o disparamos. Nik, ponte en el medio. No me oyes, tira el arma ya. Ponte en el medio, Nik. No he llegado aquí para que me mate un yankee de gatillo fácil. Vamos, Nik, ponte por el medio, coño. Vale. Basta. No tiene sentido pelearnos. Ya no. Tras encontrarse, Salín descubrió la sensibilidad de la luz de las criaturas y tras encontrarse con Nik, Salín se rindió ante los estadounidenses. Debería haberte hecho un boquete en el cráneo. Que no. No va a cambiar nada. Aún seguiría en este infierno. No me tientes. Baja el arma. Volvemos al templo. Átalo. Y si intenta algo, lo matas. Que no, que no, que no lo podemos atar, coño. Después de lo que hemos pasado. Muchas gracias. Pero ¿por qué le haces a esto, Nik, tío? Jason, templo, las 10 horas a 144 pies. 144 feet. Hostia, las lámparas de ultravioleta, tío. Tú mismo. Hay que desatarlo. ¿Cuántos hombres hay? ¿Él qué sabe? ¿Vigilabais las armas químicas? Es eso, ¿no? Dime dónde están. ¡Contesta! No tienes ni idea de con qué estás tratando. Es que acaso no has visto los demonios. No sé en lo que vi. Yo sí. Aquí abajo hay monstruos. Monstruos que comen carne humana. Monstruos que arden a la luz. Ultravioleta, claro, tío. ¿Ahora te das cuenta? Claro, tío. Vamos a ver, piensa, Eric, piensa. ¿Este quién es? Todo listo. Coño. Era el último. Eso los ralentizará. Lo suficiente para verlos en cámara. Uf. Sí, pero también los atraerá por el ruido, ¿no? ¿O qué? Nick, dile que este tío no es malo, coño. Deberíamos reactivar la trampa. Ayúdame. Hemos pasado por situaciones de mierda antes. Pero nada como esto. Si debo enfrentarme a esos, no querría tener a nadie más a mi lado. No. Ya sabes que puedes contar conmigo. Pase lo que pase. Con Eric te pena, pero con Nick, muy bien, ¿eh? Jason le aseguró a Nick que lo protegería nuevamente. Cuidado. Cuidadito ahí, ¿eh? Cuidado con la trampa, que luego nos va a tocar venir corriendo por aquí como si lo viera y nos vamos a topar con nuestra propia trampa. ¿Qué pasada? ¿Tú crees? ¿Cuántos lugares así habremos bombardeado sin pensar? Mejor que las reliquias se queden enterradas. ¿Pero qué te pasa? Esta gente no quería entrar en guerra. ¿Por qué los defiendes? ¿Por qué defiendes al enemigo, sargento? Los dos sabemos que no todos son enemigos. ¡Joder, Jason! ¿Es por la chica del punto de control? ¿Eh? ¡Joder, Nick! ¿Lo digo otra vez? Creíamos que tenía una bomba. Era una bolsa con las compras. La cagamos. ¿Algo más que quieras añadir? Sí, ya me parecía. Mailman 2-1. Una cagada como un piano. 2-1, le recibo. Las cámaras listas y agujeros destruidos. Cambio. Bien hecho, teniente. Haced un barrido en el pasillo este. Cambio. Recibido. Cambio y corto. Vamos, tío. Si tienes nada. ¿Cuántos soldados hay en los túneles? Al colapsarse el suelo, ¿cuántos cayeron? ¿Estabas solo al atacarnos? No sé de qué estás hablando. ¿Mientes? Yo no he atacado a nadie. Me atacaste. Y a mi mujer. ¿Tu mujer? Este no era. Sí. En el precipicio. Se cayó. Lo siento. Lo sentirás. Te lo prometo. Pero si este no fue, este el pobre no hizo nada. ¿Hasta dónde llega? Dropkick al habla Mailman 2-1. Acercándonos al pasadizo este. Cambio. Os veo. Os veo. Os veo. Check. Mandadores. Me apuesto lo que quieras a que si ya pasaron por aquí, lo harán otra vez. Claro. Ni más ni menos. Joder, macho. Fortifica el templo. Ahora somos Jason. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una mujer fallecida con una piqueta metálica de una tienda clavada en el pecho. Porque yo creo que se van compartiendo. Se van compartiendo, Dios mío. Se van convirtiendo, yo creo. Se van compartiendo, Dios mío. Nunca sabes cuándo va a venir bien una estaca afilada. Claro. No se ha jodido. No se ha jodido, amigo. ¿Cómo lo sabes? Esto. Ilegible apestaba a muerte y estaba llena de ilegibles. Suficientemente recientes para estar cubiertos de moscas. Crown opina que ilegible tras robarles. Pues me compadezco de estos pobres viajeros. El miedo que debieron sentir no era esto lo que querían mostrarnos. Una luz ilegible. Cuando Mary preguntó qué era, Bradshaw le hizo una señal a Crow que abrió la dinamita. Dijo que pretendía averiguarlo. Al abrir un agujero en la pared de piedra, encontramos un pasadizo a un extraño mundo subterráneo. Una luz fosforescente emanaba del suelo, bañándonos con un brillo sobrenatural. Lady Bradshaw insistió en descender más. Quizá Mary tenga razón. Y Bradshaw es cada vez más imprudente e incontrolable. Pero no puedo dejar de pensar en lo que hay ahí abajo. Ahora trabajo con Crow y Pullman para montar un cabrestante y un ascensor para descender por la epidura. No me pregunto qué misterios descansarán ahí abajo, ajenos al mundo exterior. Hostia, vaya movida, vaya movida. Dice que encontraron algo raro aquí. No jodas. A ver aquí, que también se podía mirar hacia abajo. Ahora me acabo de acordar. ¿Qué es esto? Secreto encontrado. Un cadáver desangrado con extrañas perforaciones en el cuello. Una entrada del diario detalla el descubrimiento de un mundo extraño e inexplicable bajo el templo. Vale, eso ya lo sabíamos. Parece que ha dejado seco. Será uno de los exploradores. ¿Y aquí qué hay? Uf, otro presagio, tío. Rachel. Trampa. Claro, la trampa que pusimos. La trampa que pusimos. A ver. Vale, que la encuentra Rachel y se muere Rachel. Hay que estar atentos cuando tengamos... Cuando manejamos a Rachel, eso quiere decir que Rachel va a aparecer y que no se ha muerto. No, entiendo, ¿no? ¿O qué? Uf, cadáveres, tío. Y la piqueta que había aquí es para el presagio. No sé si era este. Este, para este presagio, tío. Para ese presagio que vamos a encontrar a alguien como poseído, como si lo viera, y entonces nos lo vamos a tener que cargar y para cargárnoslo vamos a tener que usar la piqueta. Que le quitamos a este cadáver. Aquí no hay nada. Y tenemos que continuar hacia adelante, ¿no? Por aquí fue por donde... A ver. Por donde fueron los acadios. Sello cilíndrico. Sello cilíndrico, que es el sello de los acadios, del último que murió. Porque estamos siguiendo el mismo camino que los acadios en su momento. Ay. Perfecto. Este es un buen cuello de botella. Cualquier monstruo que suba tendrá que pasar por aquí seguro. ¿Pongo las cargas? Sí. Colócalas en las columnas para cubrir más. Aunque ahora pueden ver las trampas. ¿Crees que notarán la diferencia? No los subestimemos. Los pillaremos, sí. Ponemos cargas a los lados. El radio es menor, pero los explosivos no se ven. ¿Qué opinas? Colócalas en medio, tío. En medio, en medio, en medio. Intentemos cubrir el máximo. Colócalas en medio del pasillo. Vamos. Cuantos más caigan, mejor. Claro. Hostia, las colocamos en medio. Claro, pero... Puedo oírte pensar desde aquí. ¿Qué pasa? Debimos darle un segundo aviso. Joder, ¿para qué preguntaré? No pienso hablar del tema ya. ¿Sí? ¿Qué queda por decir? El punto de control era un objetivo para los atentados suicidas. Debíamos actuar rápido. Tomar una decisión. Una mala decisión. ¿Por qué nadie habla con claridad de esto? Todos inventan mierdas para sobrellevarlo. Por eso estamos en este desierto, ¿no? Hostia, teníamos que haber puesto... Disparar a esa mujer me ha trastocado. ¿Me vas a decir que a ti no te ha perturbado también? La cagamos. La cagamos. Si salimos de aquí, plantaremos cara. Y si morimos aquí, quizá nos lo merecemos. ¿Sabes que estaba con Rachel? ¿Lo dices en serio? Tres semanas. Listo. Hostia, tío. A ver, pero tenemos un cable, ¿no? Dropkick al habla Mailman 2-1. Esto es un laberinto. ¿Esta es la señal que detectó Keylus? Cambio. Negativo, teniente. Lo que veo está muy profundo. Retrocede, cambio y corto. Pon una cámara aquí y volvamos. Rachel, tío. Rachel, sabía que no se había muerto. ¿Y cómo es que estás toda llena de sangre, tío? Está en la guarida de... Está en la guarida de los bichos, tío. Rachel, el hoyo. 22-12, profundidad 394 pies. Quieto, parado aquí, por favor, porque ya no puedo más. Hostia, Rachel, hija. Madre mía, cómo estás de sangre. Bueno, pues lo dicho, que paramos aquí porque ya habéis visto que ahora se va a poner chunguito con mi amiga Rachel. Así que, como siempre, lo dejamos aquí, no sin antes recordaros que mañana tenemos nuevo vídeo en el canal. Y, como siempre, antes de irnos, queremos agradeceros que os hayáis pasado y, sobre todo, que hayáis reservado un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Y también, antes de irnos, como siempre, queremos dejaros la recomendación que esperemos acatéis al pie de la letra. Y es que, por favor, os cuidéis muchísimo, que la vida está muy chunga. Besitos para ellas, abrazos para ellos. Chao a todos.